Casa Productions y Sin Pin presentan, viernes cinco de febrero, en el sombrero Night Club. Llegan los número uno de Tierra Caliente, Feto y sus Canarios. Está llorando mi corazón. Feto y sus Canarios. ¿Qué les parece? Ahora soy importante, un chamaco de fuego. Feto y sus Canarios. Está de estilo de mi rancho. Además de elegancia de Huétamo, Michoacán. Quieres como te quiero, como si mañana. Viernes cinco de febrero, en el sombrero Night Club. Feto y sus Canarios. Y es que no puedo olvidarte. DJ Flaco y DJ Manny. Preventa en boletel al tres, veintiuno, tres, treinta y dos, cincuenta y nueve, noventa y siete, y tixibens punto com. Informes al nueve cincuenta y cuatro, ocho cero cuatro, cuarenta y tres, diecinueve.